Si tú lo sabías que yo venía Si tú lo sabías que yo venía Y te traigo ese swing, ese que tú querías Para toda mi gente con mucha alegría Ese sabroso swing, ese que tú querías Si tú lo sabías que yo venía Y te traigo ese swing, ese que tú querías Y te traigo ese swing, ese que tú querías Para toda mi gente que quiere vacilar Para toda mi gente que quiere vacilar Aquí la llama trae bomba para gustar Aquí la llama trae bomba para gustar Si tú lo sabías que yo venía Si tú lo sabías que yo venía Y te traigo ese swing, ese que tú querías Y te traigo ese swing, ese que tú querías Y tú querías bomba y aquí se la traje Pues tú querías bomba y aquí se la traje Con mucho ritmo y aquí se la traje Pa' que mi gente baile Con mucho ritmo y aquí se la traje Pa' que mi gente baile ¡Toma, suín! ¡Repárate! ¡Repárate! ¡La llama de suín! ¡La llama de suín! ¡Aquí la 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 llama de suín! ¡La llama de suín! ¡La llama de suín! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Sube la llama de suín! ¡Sube la llama de suín! ¡Aquí 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 la llama de suín!